Es una persona que idealmente ha pasado por todas las fases del proceso creativo, desde guionista raso a jefe de equipo a productor ejecutivo, que tiene una visión global de lo que es hacer una serie, llevarla a cabo, y que tiene que acabar tomando decisiones a veces difíciles a nivel creativo e incluso funcional del propio proyecto.